Hoy estamos en la sexta avenida de la zona 1 para ver qué nos dicen las personas sobre ciertos temas electorales y políticos. Acompañenme. ¿Estás empadronado? Estoy empadronado, pero no he actualizado mis datos. ¿What? Sí. ¿Estás empadronado? Sí. ¿Están empadronados? Sí, así es. ¿Estás empadronado? No. ¿Te sentirías representado por Telma Aldana? No sé ni quién es, la verdad. ¿Por Caldames? Ah, no. ¿No? ¿Te sentirías representada por Sur y Ríos? No, definitivamente no. ¿Por Sur y Ríos? Sí. ¿Y usted se sentiría representado por Telma Aldana? No. ¿Y por Sur y Ríos? Por Sur y Ríos, sí. ¿Qué partidos políticos conoces? Mencionan los cinco. UNAT, CEMIA, UCN, desgraciadamente FCN, Casa o Viva. Viva, muy bien. Muy bien, pasó la prueba. Unionista. Ajá. El FNC, Nación. ¿What? País, UNAT, la UNE. Somos. ¿What? Two hours later. A UNE, ¿vale? De uno a diez, ¿con cuánto calificarías al gobierno actual de Yemi Morales? Un seis. ¿Seis? ¡Wow! Menos diez, menos diez. Sinceramente no le doy ninguna calificación, la verdad. Ocho. анerapeoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteoteote